El 4 de enero se celebra a Santa Ángela de Foligno. Ella nació en Foligno, Italia, en 1248. En los primeros años de su vida fue una pecadora, orgullosa, vanidosa, poco piadosa y dedicada a la vida mundana. Se casó muy joven y tuvo varios hijos. Poseía riquezas, castillos, lujos, joyas y fincas, pero nada de esto la hacía feliz. Lamentablemente, cuando tenía 35 años de edad, murieron sucesivamente su madre, su esposo y sus hijos. Esto la hizo reflexionar en la brevedad de la vida y la importancia de llevar una vida espiritual profunda. Por lo que decidió vivir la vida franciscana, pero sin hacerse monja, dentro de la orden terciaria franciscana. Vendió todas sus joyas y abandonó sus lujos, repartió el dinero entre los más necesitados y se dedicó a la vida de contemplación y meditación en la vida, pasión y muerte del Señor. Murió el 4 de enero de 1309 en Foligno, Italia.